Mujeres con 1'31 Yamilet Y por los caballeros con 1'19 El Tarzán Moricua Los tendientes cerrarán esta segunda ronda de emparejamientos hoy martes En la quinta semana de actividades en Hexatron, Estados Unidos 6'5 Están arriba los famosos, hoy pelean básicamente por tres estrellas Y todos buscan la fiesta en una discoteca en Punta Cana Atletas del Hexatron listas 3, 2, 1 Como siempre las batallas han estado muy cerradas En esta cuarta temporada de Hexatron, Estados Unidos Me atrevería a decir Una de las temporadas con los marcadores más ajustados Que hemos tenido hasta ahora Muchos finales sometidos a video Muchos duelos de relevos Y eso marca como de a poco Temporada tras temporada Los competidores van aumentando su nivel Al igual que los beneficios Triángulos o pirámides Más bien ya están sobre el río Chabón Muy buen ritmo para las dos Una batalla titánica Entre dos de las chicas más potentes en la competencia Hablando de continuidad Hay que hablar por supuesto de la bala Está frente a Chuy peleando por ser líder En porcentaje de victorias de los contendientes Y es importante para este quinto domingo de eliminación Porque recuerden que las chicas están en peligro Ya llegó la bala En este momento también tiene el tiempo más rápido Y se estaría llevando Su tercera pulsera de velocidad Una adentro para Denny Eso, venga Faya Yami Faya Denny Yami ya pone una Segunda para Yamilet Faya Denny Tercera para Yamilet Segunda para Denny Cuarta para Yamilet Tercera para Denny Yamilet está a una de las victorias Falla Denny Yamilet también falló A buscar las pelotas lo más rápido posible Apunta la Dominicana Falla Denny va a buscar las pelotas que le quedan lejos A 12 está Denny A una Yamilet La Dominicana lanzó Yamilet Peña con la victoria Séptimo punto para los famosos Así cerramos Con esta segunda ronda de emparejamiento 7 a 5 arriba a su tiempo 1 a 31 La más rápida hasta ahora ¿Están listos? 3, 2, 1 Inicia la lucha Entre el vikingo y el Tarzán Boricua Recuerden que al concluir Exatron Estados Unidos La Doña y luego Operación Pacífico Van a muy buen ritmo los dos Se espera como siempre una batalla cerrada Una batalla campal entre estos dos hombres Que en sus respectivas disciplinas son figuras Uno es corredor de canales de obstáculos Hablamos del norteamericano de Houston, Texas Mientras que el de Barranquitas, Puerto Rico Es el crofitero propietario de un gimnasio ¡Eso! ¡Por arriba! Y quiere llegar o llegó Exatron a Estados Unidos Para hacer historia y convertirse en el segundo puertorriqueño En ser campeón Por supuesto en el segundo caballero en hacerlo Luego del Venado Medina Recuerden, la primera puertorriqueña fue Valeria Sofía Rodríguez En la segunda temporada, dos mexicanos han alzado el trofeo En la primera temporada, Chely Cantu Y en la tercera, el Venado Medina ¡Vale, Tartán! Hora de la puntería ¡Usa las piernas! Respira, le dice Fernando a Nate Vaya, Nate Nada para Elías Una dentro para Elías Dos para Elías, tirado Tercera, está dos de la victoria, Elías A una de la victoria, Elías Nate, coloca la segunda, Lanza, Elías ¡Tirado! El Tarzán Boricua se reencuentra con la victoria el día de hoy Tres a dos, arriba los contendientes, su tiempo 1'19, el más rápido hasta ahora Aficionados del Exatron No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo Y si quieren revisar más contenido y más videos Aquí y aquí los van a encontrar Recuerden, Exatron Estados Unidos De lunes a viernes 7, 6 centros por Telemundo Y los domingos de eliminación a la misma hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!